En el municipio del Tránsito, en San Miguel, fue asesinado José Gustavo Castillo, de 43 años, un entrenador de fútbol del equipo del caserío Bado Marín, del cantón Moropala. Según investigaciones preliminares, desconocidos llegaron a la vivienda de la víctima y lo acribillaron. Se desconocen los motivos del ataque. Mientras tanto, en la Unión, específicamente en el municipio de Concepción de Oriente, fue asesinado Jairo Daniel Velázquez, de 21 años de edad. El joven, que se dedicaba a labores agrícolas, había llegado a una cancha de fútbol cuando fue atacado por desconocidos con arma de fuego y arma blanca. En ese momento, pues el muchacho se encontraba observando nada más el partido cuando dos sujetos se le acercan y empiezan a dialogar con él, ¿verdad? Después de unos minutos, le golpean con un arma. Lo tiran al suelo, posteriormente de eso, empiezan a dispararle con armas de juego corta y seguidamente con arma blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!